Música Bueno, nosotros como bloque de juntas esperamos que el ingeniero venga ahora con alguna respuesta contundente no con engaños ni con mentiras como hasta ahora lo han hecho nosotros necesitamos que cuando se comience a trabajar los trabajos se reanuden de nuevo sea un trabajo para terminar comenzar para terminar no es como estaban los otros días trabajaban una semana, dos se iban si es así, nosotros desde ahora le decimos que se pueden quedar por donde están porque lamentablemente así Villaverde ni ninguno de los sectores que se están trabajando se van a terminar Música Música